¡Suscríbete al canal! Porque no puedo hacer otra cosa, créame, y lo he intentado. Me considero un exiliado. ¿Eres Vincent? ¿Es hermano de Theo? Soy Paul Gauguin. Tenemos que empezar una revolución, crear una nueva visión, una nueva forma de pintar. He pasado toda mi vida solo en una habitación. Quiero encontrar una luz nueva para pinturas que aún no hemos visto. Hay algo dentro de mí. No sé lo que es. Lo que veo no lo ve nadie más. Eres un extraño. Bebes demasiado. Estás histérico, fuera de control. No quiero calmarme. No se puede pintar sin motivación. ¡Dejadme en paz! ¡Marchaos! ¿No ves que esta pintura es desagradable? La gente del pueblo ha firmado una petición en tu contra. No quieren que vuelvas. No puedo quedarme, Vincent. Estás rodeado de gente estúpida, perversa e ignorante. Así que por eso te cortaste la oreja. Tu visión del mundo es aterradora. ¿No crees? Sí. A veces me siento tan alejado de todo que siento que pierdo la cabeza. A veces digo que estoy loco, pero el arte necesita una pizca de locura. ¿Crees que Dios te dio el don de la pintura para llevarte a la miseria? Nunca lo había visto así. Quizá Dios me hizo pintor para gente que aún no ha nacido. Dime, hermano, ¿soy un buen pintor? Un buen pintor no, Vincent. Un gran pintor. Deseaba tanto compartir lo que veía. Ahora solo pienso en mi relación con la eternidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!